El rumor de las selvas hondureñas Mi dulce cuna suave se deshidió Sus brisas me arrullaron a las dueñas Y un cielo de topacios me cubrió En sus forestas encantadoras Felices horas, felices horas Yo disfruté Oyendo cantos, mirando flores Sintiendo amores, sintiendo amores Teniendo fe Teniendo fe Teniendo fe Oh serestes, visiones de mi infancia Fragancia Oh paraíso de inocente amor No esquivéis vuestra límpida fragancia A mi alma que hoy se muere de dolor Niñas hermosas Niñas hermosas de mi alborada Que en polvo y nada, que en polvo y nada Rodarme veis En sueños de oro Tiempo querido A mi NV amounts Por dios Por dios Os pido Por dios Os pido Por dios por dios No me olvideis, no me olvideis.